¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección producida por un virus. Es un virus que se llama el virus respiratorio sincitial y que se presenta fundamentalmente de los meses de octubre a marzo. Se presenta en forma de epidemia. Eso quiere decir que muchísimos niños se van a ver afectados durante ese periodo de tiempo. Es una infección viral que afecta fundamentalmente a las vías aéreas, tanto a los bronquios como a los bronquiolos, que son partes del pulmón. Afecta sobre todo a los niños que tienen menos de dos años y cuanto más pequeños son, cuanto más bebés, más grave va a ser. Los síntomas que le produce a un niño son tos, sobre todo, dificultad para comer, les produce fatiga, fatiga para respirar, a veces necesitan oxígeno porque los pulmones se llenan de moco, de secreciones. A veces incluso necesitan máquinas que tenemos en el hospital para ayudarles a respirar, lo que se llama soporte ventilatorio. Y como digo, cuanto más pequeños son, más graves se ponen. De hecho, los niños de menos de un mes con bronquiolitis, la mayoría acaban ingresados en los hospitales. ¡Gracias! Saliendo esto, podemos prevenir la infección. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil, muy importante. No poner en contacto adultos o niños con infecciones respiratorias, constipados o incluso bronquitis con nuestros bebés. Y si no se puede evitar, que se pongan mascarillas, que se protejan, que estén muy poco en contacto con ellos y que se laven muy bien las manos con agua y jabón. El agua sola no es suficiente, con agua, agua y jabón. De este modo vamos a ser muy efectivos y vamos a evitar que muchos niños se enfermen. Evitando las visitas innecesarias a centros sanitarios, como urgencias, como salas hospitalarias. Evitar las visitas a sitios donde hay muchísimas personas, centros comerciales, bares con mucha aglomeración de personas, porque ahí va a haber muchísimo virus. En muchas ocasiones, los bebés se contagian de los propios hermanos o de los adultos que tenemos la infección o que tienen ya una infección respiratoria previa. Entonces es muy importante intentar separar, en la medida de lo posible, los hermanos enfermos del hermano sano. Esperamos que con todos estos consejos y medidas que os hemos explicado, entre todos disminuyamos el número de niños enfermos este año y disminuyamos también el número de niños ingresados en nuestros hospitales y que mejoren todos mucho antes. Gracias. 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 Gracias.